Desde el abonato vengo Mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el quelite Este es el niño perdido y por último el torito Ya verán como me pinto Mamá por Dios Me dicen enamorado pero de eso nada tengo Uno me dicen el güero, el güero pero con suerte Porque si me brinca un gallo no me le rasco a la muerte Mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el quelite Este es el niño perdido y por último el torito Ya verán como me pinto Mamá por Dios Mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me siga la tambora Mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me siga la tambora Y ya verán como me siga la tambora, que me siga la tambora